Peppa. Soy Peppa la cerdita. Este cerdito es mi hermanito George. Ella es mamá cerdita. Y él es papá cerdito. Peppa. Números. Es día de escuela para Peppa y sus amigos. Atención, niños. Hoy aprenderemos todo sobre los números. ¿Alguien sabe para qué nos sirven los números? Los números sirven para contar. ¡Eso es, Peppa! ¿Quién los quiere contar un poco? ¡Yo, yo, yo, yo! ¿Bien, Pedro? Ah, uno, dos, tres, cuatro. Pedro contó hasta el cuatro. ¡Muy bien, Pedro! ¿Quién nos puede contar más de cuatro? ¡Yo, yo, yo! ¿Rebeca? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Rebeca contó hasta siete. ¡Excelente, Rebeca! Señora Gacela. Sí, Candy. Mi mamá sabe contar hasta diez. ¡Guau! Veamos. Después del siete sigue el ocho, nueve y diez. Ocho, nueve, diez. Muy bien. Es la hora del recreo. A Rebeca Liebre, Sui Zebra, Sui Oveja y a Peppa les gusta saltar la cuerda. Me gusta la arena. Me gusta el mar. Me gusta cuando Sui viene a saltar. Me gusta la luna. Me gusta el sol. Yo quiero que Sui salte conmigo. Ya sé. Vamos a ver quién puede saltar más y sin parar. Yo cuento. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Zoe gana. ¡Hurra! 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 Pedro, ¿quieres saltar con nosotras? No, gracias, Peppa. Voy a hacer hula hula. Gira, 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 gira sin parar. Hula hula, hula hula. Uno, dos, tres. ¡Uh! ¿Cuántos puedes hacer sin que se caigan? Un millón y tres. ¡Guau! ¡Eso es mucho! ¡Vamos a contar! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ese era el ocho. Es que ya me cansé. Creo que mejor lo haré después. ¿Sabes jugar el hula hula, Emilia? Lo juego de una forma muy especial. Emilia Elefanta juega al hula hula con su trompa. ¡Sí! Emilia, creo que hiciste casi la cien. George quiere jugar a los saltos. A George le fascina jugar a los saltos. ¡A saltar todo el mundo! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. El recreo terminó. Señora Gacela, ya sabemos contar hasta diez. ¡Maravilloso! Pero tenemos que jugar para hacerlo. ¡Claro! Richard, Edmund, traigan la cuerda de saltar más largo. ¡Hola! Vine a recoger a Peppa y a George. Papi, llegaste muy temprano. ¡Oh! No se vaya. Puede jugar con nosotros. ¡Oh! Está bien. ¿Todo mundo listo? ¡Listos! Contemos hasta diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Se ve cansado, papá cerdito. ¡Oh! ¡Yo! ¡Estoy bien! ¡Puedo saltar hasta el cien! ¡Buena idea, papá cerdito! ¡A contar hasta el cien! ¡Ah! Mejor hasta el veinte. ¡Excelente! ¡Hasta el veinte! ¡Oce, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte! ¡Fiu! Doblaje por Candiani Dubbing Studios.